Que no puesta en posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de me gustas Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mamá